Osvaldo Guayasamín fue un destacado pintor, dibujante, escultor, grafista y muralista ecuatoriano. A lo largo de su vida, este pintor ecuatoriano fue un ávido defensor de los pueblos indígenas en todo el continente y usó su trabajo para darle voz a los oprimidos. Estos ideales convirtieron a Guayasamín en una figura algo controversial. Sin embargo, eso no evitó que alcanzara la fama internacional, llegó a exponer en numerosas bienales y presentó su trabajo en instituciones de talla mundial como el Museo Hermitage de San Petersburgo y el Museo de Arte Moderno de París. En el video de hoy hablaremos sobre la vida de Osvaldo Guayasamín. Osvaldo Guayasamín nació en Quito el 6 de julio de 1919. Su padre era un indígena de ascendencia quichua y su madre mestiza. Por tanto, su origen tuvo una presencia permanente en buena parte de su obra artística. Desde muy pequeño, Osvaldo demostró inclinaciones artísticas, incluso hasta llegó a vender sus creaciones a los turistas para pagar sus estudios. Se conoce que fue expulsado de varios colegios, ya que en su tiempo libre caricaturizaba a sus maestros. Aunque su padre se oponía a que fuera artista, finalmente, en 1933, logró entrar a la Escuela de Bellas Artes de Quito, donde se destacó como estudiante y obtuvo su título de pintor y escultor en 1940. A sus 23 años, en 1942, realizó su primera exposición formal en Quito, la cual causó un enorme revuelo por el fuertísimo contenido social que ostentaba. Nelson Rockefeller, un multimillonario estadounidense impresionado por la obra, compró varios cuadros y ayudó a Guayazamín tiempo después. Luego de la mencionada experiencia, viajó primero a México, donde compartió trabajo con el muralista Orozco, una notable influencia para él, y más tarde a los Estados Unidos, con la misión de estudiar las obras del greco Agoya. Otra importante influencia en su vida fue el autor Pablo Neruda, con quien desarrolló una profunda amistad. Entre sus obras más notables se destacan Guacayñán o El Camino del Llanto, conformada por más de 100 telas que retratan la situación de los indígenas, de los negros y los mestizos en América. Homenaje al Hombre Americano, un mural en mosaico de cristal veneciano, efectuado en el año 1954 para el Centro Simón Bolívar en Venezuela. Y los murales, el descubrimiento del río Amazonas y la historia del hombre y la cultura, para la Casa de Gobierno de Quito y la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, respectivamente. A comienzos de la década del 70, ya convertido en un artista con un prestigio mundial fabuloso, fue designado primero como vicepresidente y luego como presidente de la Casa de la Cultura de Quito. Desde este cargo, impulsó y difundió enormemente la cultura y el arte de su patria. Guayasamín recibió importantes y varias distinciones a lo largo de su carrera, siendo los premios a Mejor Pintor de Sudamérica, otorgado por la Bienal de Sao Paulo, Brasil, el Gran Premio de Pintura extendido por la Tercera Bienal Hispanoamericana de Arte de Barcelona, la Condecoración del Gobierno Francés y el Gran Premio en el Salón de Honor de la Segunda Bienal de Pintura, Escultura y Grabado de México, los más destacados. A principios de los años 80, la Cámara de Representantes de Ecuador decidió crear la Fundación Guayasamín, dándole el carácter de patrimonio cultural, y a la cual Osvaldo donaría buena parte de sus obras y colecciones. Osvaldo falleció en el año de 1999, en Baltimore, Estados Unidos. Y sí, esta fue la biografía de Osvaldo Guayasamín, donde pudimos evidenciar su largo camino como artista y su lucha por defender a los pueblos indígenas. Por sus obras de arte y sus ideales, Osvaldo Guayasamín será recordado por todos los ecuatorianos como el pintor indígena. Y si te gustó este video, no te olvides de darle like y suscribirte para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. Y comenta de qué otra persona te gustaría que hable. Y hasta aquí el video del día de hoy, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.